Para que no haigan asesores en la asamblea legislativa. Y dijo, aunque haiga, dijo. Ahí es donde uno ve el nivel. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tenemos al payaso Tetelenque, con respecto a la profesión de los payasitos. Hasta el payaso se irraza, ¿verdad? Nos referimos al diputado Beltrán Bonilla, quien en su mundo de ficción cree que las llamadas del público que se le hacen en sus entrevistas son preparadas. Que los call centers ayudan para que los ataquen. Nunca quieren entender que el pueblo ya no los quiere, que es el mismísimo pueblo el que les está hablando. El que se la lleva de ecuánime y culto resultó ser un patán, al burlarse de un humilde televidente, quien cometió un pequeño error al pronunciar una palabra y él le llama ignorante. Se mofa de él. No cabe duda que es un perro de diablo, se debe al pueblo y no lo respeta. Pide el voto, pero lo humilla. Este diputado desparrama ignorancia. Veamos. Los otros señores, pues no merecen ni ser saludados, ¿verdad? Son unos sinvergüenzas. No sé qué cara o qué moral tienen para presentarse ante el pueblo, ante un programa que es de todo sabido, que lo vemos miles de personas. Hombre, qué bueno el call center de los programas de televisión. Para que no hayan asesores en la asamblea legislativa. Y dijo, aunque haiga, dijo. Ahí es donde uno ve el nivel, ¿sí? Perdóneme, el que no nos dice haiga, aunque haya o hubiese, por el amor de Dios, perdónenme. Es que la ignorancia realmente tiene un precio y uno tiene que pagar el precio del que supuestamente habla en nombre del pueblo. Es una vergüenza, esos dos señores que usted tiene ahí, dan pena. Son unos sinvergüenzas, mentirosos. Le voy a decir por qué. El primer señor de esa de arena dice que su partido cometió errores. Mire, señor, error es que yo me equivoque y le eche sal al café. Pero que robe es un delito. O sea, tan sinvergüenza y tan cínico. El otro señor es ese telente que tiene ahí, corrigiendo a una persona porque dijo, haigan. Mire, señor. Puede que diga haiga, que digo haya. Eso no es un delito. Por favor, delitos los que se hacen con el pueblo. Ignorancia se llama. Delitos son las cosas que ustedes están cometiendo. ¿Como cuáles? Que no manosea dinero. ¿Como cuáles? No, no manosean. ¿Como cuáles? Y cuando llegan los galetines negros, a mí sí no manosean. Ah, usted está acosando. Son ridículos ustedes dos. Bueno, imagínese lo que usted está haciendo. Que realmente a nosotros nos repugna verlo. Bueno, adiós. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. No, y que no sean mal quedados, hombre. Y respetar a nuestros invitados. Yo no la estoy ir respetando. Yo la estoy viendo. Podemos expresarnos, podemos expresarnos sin descalificar. Que no nos vean. No nos vean, hombre. Y puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Ok, vamos a...